Al ritmo de bailes de cuadrilla interpretados por afroantillanos, se develó la placa que reconoce como el primer lugar emblemático de la ruta del Corredor Cultural del Caribe Centroamericano, vereda afroantillana ubicada en el Parque Sidney Adolfo John, en el corregimiento de Río Abajo. El acto organizado por la Secretaría de la Etnia Negra en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Secretaría General Iberoamericana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, busca reivindicar las culturas vivas y las diferentes expresiones artísticas, musicales, teatrales y espirituales generadas por los afrodescendientes presentes en Panamá. El secretario ejecutivo de la Etnia Negra, Ricardo Witt, destacó la importancia de la comunidad afro-panameña en la sociedad panameña. El Estado tiene una deuda con nosotros, los afrodescendientes, y con el aporte que hemos hecho en nuestra nación. Y qué bien que sea Río Abajo, que dentro de la capital cuando tenemos que hablar de la procedencia, tenemos que hablar primero de Río Abajo, y que esta vereda sea una vez por todas reclamada como parte de nuestra idia sin gracia. Witt aclaró que la Secretaría de la Etnia Negra viene a atender un clamor popular de la población y que se originó en Durban, África en el año 2000, donde los países signatarios de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para crear autoridades competentes para tratar el tema de las comunidades negras a nivel mundial. Por su parte, el representante de Río Abajo, Javier Ortega, señaló que la develación de la placa le da un reconocimiento importante de la comunidad que quiere resaltar los valores de los afrodescendientes. ¿Qué es?